Sí, en realidad sí, no. Tengo una inquietud, ¿sabés? ¿Vos sabés que yo la dejé a ella? Sí. Sí, claro. Y ella no se habrá sentido nada bien y tengo como la impresión o la fantasía, la duda de que ella podría estar con algún hombre en este momento. ¿Un hombre? Sí, ¿entendés? Una chica que está tan frágil en este momento y desencantada por un amor. Cualquier idiota, imbécil que se la acerca y le da un poco de afecto, ella cae rendida a los pies, ¿no? Entonces, bueno, quería ver si vos me podés confirmar esto. Porque si ella llegara a estar con alguien, digamos, ¿ella está con alguien? Bueno, no. Porque decímelo, decímelo. Yo sé qué hacer con mi vida, ¿entendés? Yo, o sea, vos me decís que estás con alguien, decímelo y yo me mato y se acabó toda la historia. No, no hace falta que te mates. Por favor, Tomás, Morena no está con nadie. Decime la verdad. Te juro. Bueno. ¿Me bancás un toque? Hola, Laura. Hola. ¿Qué tal? Vine a ver a... ¡Muah! ¡Ay, mi amor! Tomás, te presento a mi novio Yago. Hola. Mi vida, cómo te extrañé, mi amor. Tom, ¿te molestaría dejarnos solos? No, por favor. Sí. Bueno, no, lo único que te pediría es que si podés tener en cuenta un poco lo que te pedía, ¿no? Sí, no te preocupes. Bueno, disculpen entonces, ¿eh? Ok. Chau, chau. Qué linda pareja que hacen, ¿eh? Chau. Lindo beso. ¿Por qué? Eh, porque no aguantaba más. ¿Qué cosa? Eh, está pesado, no lo aguantaba más, me tiene podrida, me tortura, me persigue, viene a mi casa. No sé, por eso pensé que si le decía que vos eras mi novio, me iba a dejar en paz. Ah, está bien. ¿Morina? Ay, ¿por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? Tiene que haber alguna explicación. Morena, ¿qué te ocurre? Ay, nada, nada, abuelito. Abuelito, ¿tú crees que me pueda quedar a dormir aquí? ¿Qué dices? No, sí, tienes razón. Nada, nada, no dije nada. Ay, abuelo, no sé, ¿por qué tengo que tener tanto problema en enfrentarme a las cosas? Si lo dices por tu mamá, quédate tranquila. Ella es una buena persona y tarde o temprano te va a comprender y aceptar. Abuelito, no se trata de eso, se trata de otra cosa. ¿Cosa o persona? Déjame adivinar. ¿Persona, sexo masculino? Sí. ¿Quieres contarme eso? No. Abuelo, creo que mejor no voy a hablar, voy a encarar. Adiós, voy a cerrar una historia. ¿Qué quiso decir Lucio con eso de que Fabio Sireño vive? Nada. Sabés que está muy medicado y no sabe lo que dice. Es una respuesta tranquilizadora. No podés estar desconfiando de todo y de todos. ¿Quién se hizo la DNA? ¿Pero es que DNA? No jodas conmigo porque la vas a pasar mal, Melina. Tené mucho cuidado porque no soy arena. ¿Qué están tramando Lucio y vos a mis espaldas? Nada. Nada, nada. Nunca haría nada que te pueda llegar a lastimar. Te quiero hacer el amor. Pero este no es el momento ni el lugar. Mañana puede ser. ¿Qué pasa? Deberías irte a dormir. Es tarde. No creo que pueda dormir esta noche. Por lo que hablaste con ese muchacho. Le escuchaste todo. Es algo que no puedo olvidar. Por más que quiera te vuelve, te vuelve, te vuelve, te vuelve. Nunca voy a poder olvidar lo que pasó esa noche. No. No me podés decir de esta manera. Se acabó. No me querés escuchar. No, se te escucho. Pero yo te quiero. Pero no me grites más. ¿Qué vas a hacer? Te voy a matar. ¿Qué vas a hacer? Te voy a matar. No, no. Señora Victoria. Señora Victoria. Señora Victoria. Señora Victoria. Tranquilícese. Tranquilícese. Voy a buscar ayuda. Tranquilícese. Quiero ver. Señora Victoria. Señora Victoria. Señora. Victoria. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está muerta. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué? Está muerta. No, yo no fui. No, yo no fui. ¿Qué? No, yo no. No, no, no. Yo no la maté. Yo no la maté. Yo no la maté. Le juro que no le voy a decir a nadie lo que vi. Yo lo juro. Eso es lo que te conviene. No seas estúpido. Tienes deudas de juego con gente que si no le pagas te va a matar. Pero usted me tiene que ayudar a salir de esta, por favor. Te voy a ayudar. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vas a juntar ese dinero? Lo que tiene que ver. No vas a poder juntarlo jamás. ¿Pero qué tiene que ver mi deuda de juego? ¿Qué dice? Elena ya te vio al lado del cadáver. Ahora tenés que tocar el arma. No seas estúpido. No, no me puedes hacer esto, por favor. Tocá el arma. No, no me puedes hacer esto. Tocá el arma. Pero... Cuando salgas de la cárcel vas a ser joven todavía. Yo te voy a ayudar. Tocá. Tocá. Eso. Ahora voy a llamar a la policía. ¿Qué te pasa, Roberto? Dame algo fuerte para tomar. ¿Qué querés tomar? Si tenés... veneno. ¿Dónde está Tomás? Se fue, gracias a Dios. ¿En serio se fue? Ay, ¿te lo pudiste sacar de encima? No fue así tan fácil. Tuve que... No, Laurita, Laurita. Dime que no nos va a volver a molestar. Eh, no. No te puedo decir eso. No. El tipo se vino de Nueva York, Morena, para hablar con vos. Sí, sí, sí. ¿Pero qué le dijiste? Ay, le dije que se te mola bien que se vaya a Nueva York, que te metiste a monja. ¿Qué le voy a decir? No, pero no sé perfecto. Está desesperado. Quiere hablar con vos. Por otro lado, no le pude decir mucho. ¿Por qué? Justo llegó... Nuestro amigo Tarzán. Ay, no, no. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas? Ya, vos. Dime que no se encontraron. Por favor, dímelo ya. Te diría que casi, casi no se vieron. Laura, yo te dije. Yo te dije. Los hombres lo único que traen son problemas. Jamás. Nunca más me vuelvo a acercar a nada que tenga pantalones. Está bien. En total, Tarzán, usa taparrabos, ¿no? Venga a ver a Lucio. Muy temprano. ¿Temprano? Sí. ¿Temprano, eh? Sí. Ah, perdón. En el monte nosotros nos levantamos a las seis de la mañana para ir al cerradero. Entonces a esta hora ya nos tomamos tres pavos de mate con Aníbal y con todo. Está bien, está bien, está bien. No te preocupes. A mí también me gusta madrugar. Perdón. No, está bien. ¿Le gusta? ¿En serio? Sí, me gusta. Lo que pasa, Lucio no se sentía muy bien y me quedé hasta tarde con él. Si querés yo te puedo ayudar en algo. ¿Cómo está él? Bien. Le quería preguntar por un lugar. ¿Un lugar para qué? No, un lugar que está en esta casa. Estoy seguro que está en esta casa. Porque hace mucho tiempo que yo tengo sueño. Y sueño con un lugar que está en esta casa, pero yo no sé dónde está. ¿Y cómo son esos sueños? Confuso. Hay una escalera que me da miedo. Y es un lugar muy alto. Ese lugar existe en esta casa, yo lo conozco. Si querés te puedo llevar. Hola, doctor Becerra. Soy Lucio Sireño. Sí, usted es mi abogado, así que necesito que venga cuanto antes, por favor. Siento que me estoy muriendo, doctor. Es así, es así. Necesito que venga cuanto antes para arreglar los papeles de mi casamiento con Melina. No puedo dejarla en banda. Por favor. Venga, urgente, urgente. Quiero arreglar las cosas para mi casamiento. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Estás loco vos? ¿Estás loco? La próxima vez te paso por encima. No me siga tomando de estúpido, señor Sireño. ¿De qué hablas? ¿Para qué lo mandó? ¿A quién mandé? A ese muchacho que dice que es el hijo de su hermano Franco. Yo no mandé a nadie. No sé de qué estás hablando. No me subestime más, señor Sireño. ¿O piensa que después de tantos años me voy a creer que me aparezca un tipo que me dice que es su sobrino Fabio y que no deje de preguntarme si yo sé quién mató a la señora Victoria? ¿A qué estás jugando, señor Sireño? ¿Qué trampa me está tendiendo? ¿Es acá? ¿Qué es lo que te interesa tanto de este lugar? No me podés decir de esta manera. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡No me querés escuchar! ¡No, si te escucho! ¡Se acabó! ¡Pero yo te quiero! ¡Pero no me grites más! ¡Avivo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¡Te voy a matar! ¡No! ¿Qué vas a hacer? ¡Te voy a matar! ¡No! ¿Él no lo mató? ¿Tomás? ¡No! ¡No! ¡Ja! Tomás Sí ¿Qué haces aquí? Bueno, bueno, eh No, ¿qué haces aquí? Algo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo Mucho No, ¿qué haces aquí?